Muy buenos días amigas y amigos, hoy quiero compartirles una mañana lluviosa aquí donde trabajo. Quería compartirles cómo es aquí donde trabajo y qué proceso llevamos aquí donde plantamos esta planta. Miren qué bonitas plantas tenemos aquí y pues para que miren cómo andamos aquí trabajando y la variedad de plantas muy bonitas que tenemos. Algo muy hermoso aquí para la naturaleza, así mismo los invito a que se suscriban a mi canal y compartan para que lo vea más gente ya que es algo muy bonito, muy bien para la naturaleza. No más que pues la lluvia es muy buena pero a la vez también de más es un poquito peligrosa. Como pueden ver aquí todo está inundado, empezó a inundarse pero ya afortunadamente ya paró el agua. Entonces aquí les comparto, los invito a que miren el video y se suscriban. Gracias. 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 Y continuamos con la siguiente. Gracias. 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 La siguiente. Fase. El terminado. Esta bola. Así que. Aquí. Miren. Este señor. Apenas. Apenas. Se la sabe. Y no más tiene como 20 años. Haciendo. El mismo jale. A ver. Si se acuerda. No. Pues. Salga a mí. No lo sé de la experiencia pues. Hasta parece. Dijo el señor. Aquí. Hasta parece un meloncito. Dijo. se queda lista nomas ya para echarla al trailer y ahí se ganó el patrón sus 50 dólares gracias amigos por ver este video se despide su amigo el vato michoacano les recuerdo se suscriban a mi canal para que estén pendientes de los videos que voy a seguir subiendo aquí me despido con este bonito paisaje de estas hermosas plantas y pues como dicen después de la tormenta viene la calma que bonito día nos está dando ya la despedida de este día viernes otra jornada de trabajo muchas gracias por ver mi video les recuerdo se suscriban a mi canal denle like y compartanlo nos vemos la próxima